La fuerza de golpes me convertí en fajado No espero a nadie, ya no espero a nadie A mi contestador no llegan los mensajes del exterior Del mundo exterior Subido al ring aprendí como ganar un asalto Al sonar la campana he seguido golpeando Y ya no tocan la música de antes No tengo amigos, no tengo amantes Pero guardo en mis bolsillos un par de diamantes Aquí me tienes, soltando las tres 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 De tener un pasado Años eléctricos En días extraños Tú seguías arriba Pero yo estuve atado Años eléctricos En días extraños En días extraños Y los amigos muertos me queman de por dentro Ya no somos inmortales Ahora somos eternos Y ya no tocan la música de antes No tengo amigos, no tengo amantes Pero guardo en mis bolsillos un par de diamantes Aquí me tienes, soltando las tres Aquí me tienes, soltando las tres Aquí me tienes, soltando las tres Aquí me tienes, ya no tocan la música de antes No tengo amantes No tengo amigos, no tengo amantes Pero guardo en mis bolsillos un par de diamantes Aquí me tienes, soltando las tres 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 Gracias.